y luego seguimos conversando, ¿vale? ¡Dale! Moria vs. Fátima Moria Kazan y Fátima Flores son dos capocómicas de la hostia Eso no cabe ninguna duda y no tiene debate Lo que tampoco tiene debate es la rispidez que existe entre ambas desde que Moria es Moria y desde que Fátima arrancó a imitarla ¿Qué te parece el pedido del presidente Javier Milei de que Fátima deje de imitarlo? ¿Verdad? Y me parece que si tal vez él mientras estaba de novio con ella le parecía bárbaro y ahora tal vez siente que se lo ridiculiza Mujer despechada es brava le va a ser bien también tal vez sacarlo ¿Soltar? Soltar, 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 ya está El liberalismo es el respeto y restricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de una visión en defensa del derecho a la vida a la libertad, a la propiedad ¡Libertad! Vos con Fátima actualmente ¿Cómo están? ¿Quieres que anda? Solo que todo el mundo me quiere quitar pero pobre 50% Esto empezó el año pasado cuando ella estaba por debutar en el teatro hablaba de mí el de Moria siempre lo uso digo bueno me voy a tener que pagar y anda Moria anda a trabajar me van a trabajar a mí la película Justo yo mi amor por favor Ubication y te voy a seguir imitando voy a seguir los pasos de Fátima porque Fátima te sigue imitando pero bueno no a mí no me molesta que me imiten lo que me molesta es que no me garpen cuando me imiten yo tengo una marca registrada que es mi nombre el que use mi nombre me va a tener que pagar Voy a anunciar entre poco mire que si usted viene a ver a Fátima haciendo en Moria no se sabe si se puede o no se puede se puede si se puede si se puede porque así como le paga un porcentaje como yo le pago a actores si llego a cantar una canción Sadaín me quita plata si una persona hace de mí tiene 10 minutos 8 minutos 5 minutos usa mi marca registrada que soy yo que me pague que mujer angelada soy mi impresionante mi cama que angelada soy que todo el mundo se quiere provocar de mi todo el mundo me quiere invitar pero por favor dejate de joder corte el 50% estoy honrada al que me hagan hay gente que me hace hace 40, 50 años que tiene casa, coche todo gracias a mí es una bruja Moria es algo en lo que está haciendo absolutamente soy yo la verdadera absolutamente soy yo la verdadera nunca la había escuchado a Fátima y decir que Moria era una bruja en 3 entrevistas a Moria no le molesta para nada diciéndolo finamente que la imiten le molestó 3 desafíos que le hace Fátima en entrevistas con cronistas en los móviles en entrevistas donde la manda a laburar donde dice que quiere de mi sacarme plata chicaneo ese jueguito a Moria Fátima con Moria no estuvo bien claro no se pone y Moria se pone muy picante cuando se enoja de hecho cuando hizo tuvo la participación hizo la invitación de Moria el año pasado en el bailando Moria no se prestó al juego en ningún momento o sea la dejó ser la dejó hacer pero no se prestó en el juego de la imitación Norberto ¿qué te parece a vos el tema de que Moria le haya pedido a Fátima también una compensación por ella utilizar su marca registrada Moria Kazan mira yo recién estaba mirando el informe cuando Fátima dijo eso de que Moria es una bruja claro está cortado eso lo dijo por la obra estaba haciendo un juego gracioso porque en el momento Moria estaba haciendo las brujas igual como vos estaba todo mal Norberto porque vos tampoco pagabas y que tenías olor a naftalina me acuerdo cuando Moria dijo eso Moria dijo eso de Norberto claro Marín es quien le paga finalmente a Moria a mi lo que me contaron me contaron que Moria es más amigo de Norberto que de Fátima y por eso todo el revole contanos Norberto son muy amigos con Moria no es que seamos muy amigos yo la respeto porque yo una artista maravillosa y siempre la respeté en ese sentido hay una cosa en la cual yo no coincido con Moria es el hecho de que todos sabemos hasta donde llega el juego y ella es alguien que creo que hasta inventó este juego mediático de la televisión entonces es muy difícil porque yo recuerdo que el día que Fátima la mandó a trabajar como dice ella Fátima estaba haciendo una nota y ella entró en la nota de afuera escuchando y empezó a decir eso de que de repente y de la nada de que tenía que pagarle y todo ese tipo de cosas Fátima lo tomó como un juego mediático porque parecía eso y le contestó andar a trabajar pero yo vi esa nota Norberto perdóname que hoy estoy en oposición tuya pero solamente por hoy yo vi esa nota ocurrió en vivo creo que en el programa socios donde Moria manda un mensaje de texto la cara de Fátima se transforma y dice van a andar a trabajar no era no era una tónica graciosa no estaba jugando estaba cansada ya de la situación Fátima claro me parece que sí y ya Fátima en otra posición ya Fátima en cabezas de compañía en figura en estrella de su propio espectáculo y respondió tal vez sin filtro ¿qué decís Norberto? yo no creo porque Moria siempre fue defensora de los imitadores siempre fue la primera en que salió a defender el hecho de que le encantaba que la imitaran Fátima siempre la hace con mucho respeto trata de hacerla lo más parecida posible sí casi idéntica Norberto tampoco por qué defenderla por hoy a Fátima pero en ese sentido sí porque sé con el respeto con que lo hace Norberto igual de todas maneras la historia de Moria y de Fátima no viene del verano pasado del otro verano viene de hace muchos veranos cuando Fátima trabajó con Moria en el Teatro Tronador en Mar del Plata y ya ahí hubo un chisporrotazo ahí ya hubo un enfrentamiento y esa producción además también estaba hecha por Guillermo Marín ¿eh? claro sí pero ahí en ese momento todo se habló y se solucionó después de eso han tenido varios encuentros donde se han llevado muy bien más o menos se solucionó la verdad que sorprende sorprende porque no no la veo a Moria en esa posición y tampoco creo que a Fátima le gusta estar en esa posición Norberto ¿y estás hablando con Fátima ahora? no, no no has vuelto a hablar ni por dinero ni por nada no, en absoluto no hay ninguna comunicación ¿cómo? perdón no te contestan los mensajes porque la última vez que hablamos vos contaste que le habías escrito un whatsapp y que te contestó le mandé un mensaje y me contestó y después de eso le seguí mandando mensajes pero nunca más me volví a contestar te voy a desbloquear te voy a desbloquear corta acá corta acá Estás en el 7 hoy el mensaje no vamos a